Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Majo, esto es Geeksy Makeup. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Si todavía no te suscribiste a mi canal, te invito a que te suscribas para que cada vez seamos más acá en Geeksy Makeup. El día de hoy, como vieron en el título del video, les traigo el chit chat número 2 del canal. Estoy súper contenta de poder volver a filmarles. Chicos, no saben todas las cosas que me pasaron. Para quienes me siguen por las otras redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, sabrán que se me rompió de nuevo mi cámara. Volver a estar con ustedes. Aquí en el canal me llevó su tiempo. Estuve por Buenos Aires. Compré muchas cositas, me regalaron muchas cositas que se las voy a mostrar en este video. La verdad es que me pongo un poco nerviosa de poder volver a filmarles porque hace tanto que no les filmo y es como que... Cuando ya te acostumbras a filmar videos y después estás con un parate, te cuesta arrancar de nuevo. Así que eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a arrancar de nuevo con los videos. Así que por eso este video ustedes lo van a estar viendo cualquier día, a cualquier hora. porque apenas lo tenga editado, lo voy a subir. Así que por eso lo están viendo en este momento. Les quería contar que muy prontito voy a empezar con los tutoriales de Halloween. Ya saben que es lo que a mí más o menos me gusta hacerles para Halloween. Algo fácil, algo cute y algo creepy. Y bueno, voy a empezar con lo fácil que va a ser el tutorial este sábado de ser posible. Y bueno chicos, ay Dios, me pasaron tantas cosas durante este tiempo. Primero que nada, les quiero contar que hoy recibí una cajita de la gente de Bioderma que me enviaron estos tres productos y además unas cositas muy lindas que les dejé una fotito en mi Instagram. Hoy solamente acá les voy a mostrar los productos. Me mandaron el agua micelar que me pone muy contenta porque la verdad que acá en mi provincia no la venden y quería probarlas. También me mandaron este compacto que es un maquillaje compacto que en realidad es una pantalla solar de Factor 50. Me la mandaron en el tono más claro, lo cual le agradezco, pero que yo soy súper clara, igual me va un poquito oscuro. Pero bueno, a lo mejor tomo un poquito de color durante el verano y lo puedo usar. Y esto que fue como la frutilla del postre para mí porque es un producto que es para pieles grasas, para minimizar, para minimizar, no, para minimizar el tamaño de los poros. Así que estoy súper contenta con estos productos. Así que muchas gracias a la gente de Bioderma Argentina por haberme enviado esos productitos. Se me ocurrió el choker, se me corren los chokers chicos, no sé por qué. Tengo el cuello muy chiquito, no sé, aunque no me lo veo chiquito para nada, se me corren. No sé qué onda. Pasamos al siguiente segmento de noticias acá en Gixi Makeup. No dejen de suscribirse al canal porque cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores les voy a estar sorteando una paleta de Kylie Jenner junto con algunas otras cositas también que me gusta sumarles. Y ya les posteé una foto en mi Instagram y la verdad que está divina la paleta. Yo también la quiero para mí, seguro que después me la voy a comprar. Pero nada, la amo y muy prontito cuando lleguemos a los 50.000 suscriptores la voy a estar sorteando. Así que ustedes pueden ayudarme a crecer mucho más rápido si comparten mis videos ya sea en su Facebook o en su Twitter. Así que tenganlo en cuenta y esperen el sorteo. También quiero contarles y en especial a todas las chicas de acá de La Rioja que el fin de semana pasado estuve dando una masterclass. No pude bloguear nada que era mi idea pero la verdad es que estuve a tope con un montón de cosas y la verdad es que no pude llevar mi cámara. Pero bueno, estuve dando una masterclass. Estuve junto con mi amiga Josefina de Gioia Showroom que es la página de make up que vende make up importado acá en mi provincia. Y también venden a todo el país así que ya saben para que visiten la página de Gioia se las voy a dejar por supuesto debajo de la descripción de este video. Y bueno, Jose mi amiga me regaló un par de cositas de Kiko. Hay unos esmaltes que también me regaló que no se los voy a mostrar en este video, se los voy a mostrar en un video especial de uñas. Así que si quieren verlo por favor lo van a dejar en los comentarios. Una de las cositas que me regaló Jose es este labial que es un labial efecto glossy. Como ven no da color pero sí da un brillito muy copado que es como tener gloss pero sin la sensación pegajosa e incómoda del gloss. Así que la verdad es que me gustó y además que huele como a dulce de leche, huele riquísimo, me encantó. Es el tono 800 de Kiko, no me acuerdo cómo se llama la línea pero es esta que está acá. Y también me regaló un lapicito de cejas, ya saben que yo soy súper fan de las cosas de cejas, tengo otra cosita más de cejas. Y si quieren que les haga también videito de cejas con los productos nuevos que tengo, también déjamelo debajo en los comentarios. Este es un lápiz que está súper copado porque de un lado te trae el pincelito y del otro lado te trae el lápiz. Y el lápiz es chanfleado, así que está buenísimo porque ya tiene como la forma del pincelito y te ayuda a dibujarte los pelos. Así que muy bien, los pelos, sonó muy feo eso. Otra cosita que yo me compré en Buenos Aires, que ya la habrán visto o creo no sé si se las mostré en Snapchat creo. Es la paleta Sculpt de L'Oreal y también me volví a comprar la BB Cream Nude Magic que la amo profundamente. Realmente les recomiendo muchísimo este producto. Si tienen piel grasa y la sellan bien con polvo o ponen una buena prebase debajo, yo les aseguro que les va a funcionar también. Pero especialmente recomendada para pieles secas. Y también me compré esto que es la paleta Sculpt que no se las quiero mostrar muy de cerca porque la verdad es que está inmunda ya. Y bueno, esta es la que Elvedo me confundió con un Ducreme. Así que la comparó con un Ducreme. Y bueno, está buenísima. Esta buenísima la estoy usando a full porque me gusta muchísimo el producto. Así que genial. Cosas que me regalaron. Me regalaron esta paleta de Elf. Bueno, si la pones bien mejor, ¿no? Todo al revés. Bueno, me regalaron esta paleta de Elf. Que es la paleta de Foundation. Es una paleta de bases compactas y cremosas. Yo elegí el tono medio. Aquí está. Como pueden ver. Yo elegí el tono light porque iba a ser únicamente que yo lo iba a poder usar. Y en verdad quería usarlo en mí y también en otras personas. Y bueno, esta es la medium, light medium. Así que es la medio. Y también de Elf me regalaron esto. Que es la nueva pomadita que tengo para cejas. Y que la estoy amando profundamente. Y es en medium brown. Y me parece que este color es súper versátil. Así que también se los recomiendo muchísimo. También tengo un nuevo delineador. Es en un color cian, como pueden ver. A mí la verdad es que dentro del ojo me decepciona un poco. Pero esto para los labios me encantó. Así que seguramente lo voy a usar para labios y no para ojos. Porque la verdad es que la línea de agua no pinta muy muy bien. Y bueno, después tengo... ¡Ay sí! Tengo mi primer labial de Jeffree Star. O sea, no lo puedo creer. Es el Abuse. Encima, ¿qué color es? Es el Abuse. Y estas cosas me las regaló Maki de Makeup Importado. Cuando estuve la otra vez por su showroom. Visitándola allá en Buenos Aires. Y algo súper importante que les quiero contar después de mostrarlos el labial. Sí, díganme si no es divino. Es precioso. Es un color... A ver... No, 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 no. O sea, a ver, ¿cómo les explico que es un color entre negro, azul y violeta? O sea, es una combinación de esos tres colores. La verdad que es un color muy muy particular. Y apenas lo vi dije... Yes. Come with mom. Chicas de Buenos Aires, les quiero contar que Maki de Makeup Importado ahora tiene un showroom permanente. ¿Esto qué significa? Vieron que antes teníamos como tipo que esperar que haya reunión para vos ir a comprar. Y cuando había la reunión o cuando había showroom vos capaz no tenías plata. O cuando tenías la plata no había showroom y así. Bueno, ahora el showroom es permanente. La podés encontrar de lunes a viernes. Así que tienen un lugar físico que es un lugar precioso, hermoso. Yo se lo estuve compartiendo por Snapchat y por Instagram también. Así que por eso es súper importante que también me sigan en las otras redes sociales. Para ir viendo lo que yo voy haciendo así el día a día. Y bueno, la verdad es que estoy súper contenta. El lugar es hermoso. Hay un montón de productos. Ahora creo que este fin de semana por el Día de la Madre va a estar que explota. Porque hay mercadería nueva. Así que nada, tienen que pasar por ahí. Yo les voy a dejar el link a la página y la dirección del showroom allá en Buenos Aires en Capital. Debajo de la descripción del video, obviamente. También tengo otras cosas para mostrarles. Que son dos cositas de ícono. Tengo de ícono un montón de cosas que después les voy a hablar más en profundidad también acá en el canal. Y también en mi blog que lo voy a retomar si Dios quiere la próxima semana. Bueno, les quiero hablar de estos dos productos. Porque estos dos productos los estoy sorteando ahora mismo en mi Instagram. Así que también el enlace se lo voy a dejar debajo en la descripción de este video. Y bueno, es la prebase de ícono que me parece una maravilla. Y es la BB Cream. Que a mí me va un poquito oscura. Pero yo la mezclo con otra, una base que me queda súper clara. Y la verdad es que me encanta el efecto. Porque te deja como un efecto HD en la piel. Entonces te sacas una foto y te queda una piel súper divina. Y en realidad es que tenés puesto esta BB Cream. Así que yo creo que si sos morenita te va a servir muy muy bien este producto. Y esto es la prebase que no tiene color. Me encanta. Son un flash. Así que si quieren ganarse esos productos más un set de brochas. Tienen que pasar por mi Instagram. Y también creo que esta noche o mañana voy a estar subiendo otro sorteo también a mi Instagram. Así que no va a haber uno, sino dos. Así que nada. Pasen o pasen. Bueno chicos, esas son más o menos las cositas nuevas que tenía para mostrarles. Pero también quería hacer este video para hablarles de varias cosas. Entre ellas lo que ya les dije de los tutoriales de Halloween que se van a venir la próxima semana. Y también un par de cositas que me han estado pasando. Hubo un tiempo, o sea, me pasaron muchas cosas. Se me rompió la cámara. Entré como en depre, por así decirlo. Me bajoní un montón. Me había salido una oportunidad de trabajo, por así decirlo. Vieron que estuve haciendo unos videos patrocinados acá en el canal. Entonces les quería hablar un poquito de eso también. Yo estoy súper agradecida con ustedes porque los dos videos que subí patrocinados por Impulse tuvieron muy, muy buena devolución por parte de ustedes. Les gustaron. Yo me siento muy agradecida de que ustedes lo vean así porque a lo mejor hay gente que toma mal los videos patrocinados. Y yo quiero decirles algo que es súper importante que ustedes lo sepan. Antes de hacer esos videos, lo que nosotras hacemos es toda una tratativa previa. Cuando a nosotros nos llega la propuesta, nosotras decimos, bueno, el producto me gusta, no me gusta, lo recomendaría, no lo recomendaría. Y recién pasamos a lo que sería el video patrocinado. Y básicamente lo que yo quiero que ustedes sepan es que existe toda una tratativa previa a la hora de hacer un video patrocinado. A vos te llega la propuesta y, bueno, elegís el producto te gusta, no te gusta, si te gusta la propuesta del video, si no te gusta y todas esas cosas. Es como una tratativa previa. De hecho, yo ya he rechazado algunas acciones comerciales de marcas o de productos que a mí no me gustan porque no quiero hacer videos o trabajar con marcas que yo no usaría o que no les recomendaría. Así que eso quiero que les deje la plena seguridad de que cuando haya un video patrocinado acá en mi canal va a ser pura y especialmente de productos que yo se haya usado y pueda recomendarles a ustedes. Así que en eso tengan la plena seguridad que yo voy a seguir siendo siempre 100% sincera con ustedes como siempre. Y les agradezco un montón porque tuve muy buena devolución de parte de ustedes en los videos patrocinados. Y bueno, me pasó que me bajone un poco la otra vez porque muchas veces las marcas piensan que uno es referente de un tema o de un producto por la cantidad de suscriptores, por la cantidad de visitas, por la cantidad de reproducciones, etc. O sea, números y estadísticas. Si bien eso es algo súper importante porque lógicamente una marca quiere tener llegada y por eso va a determinados youtubers, a veces no tienen en cuenta que a veces uno tiene menos suscriptores pero tiene, por ejemplo, más llegada al público con respecto a las opiniones. Yo, por ejemplo, eso es lo que siento con ustedes. De hecho, yo eso lo comenté por mi Facebook y recibí muchísimo apoyo de ustedes diciendo que opinaban como yo. Yo soy 100% sincera y veo que ustedes confían mucho en mi palabra y eso a lo mejor, eso yo siento que tiene mucho valor a la hora de poder trabajar con una marca. Yo tengo un público que confía 100% en mi palabra, entonces si un producto no me gusta, la verdad es que prefiero decirte que no. Entonces, por ahí creo que las marcas deberían aprender mucho eso. Y otra cosa de las que me tenía muy bajoneada es que me habían escrito muchas marcas nacionales para enviarme cosas, para sortear y bla, 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 o que pruebe productos y esto que este otro. Sin llegar a ser videos patrocinados, sino pequeñas colaboraciones y de todas lamentablemente, de todas no, la verdad es que de todas no porque justamente les acabo de mostrar cosas de bioderma y ya les he mostrado cosas de icono, les he mostrado cosas de marcas nacionales. Pero hay algunas marcas nacionales, en la mayoría, el 80, el 90% de marcas nacionales, que no están dispuestos a enviarnos las cosas a nuestras casas. O sea, no están dispuestos a enviarnos a nuestras casas los productos, a veces te hacen ir a buscarlos y tampoco están dispuestos a enviar al interior. Entonces, eso por lo menos a mí me hace sentir súper excluida del mundo youtuber, blogger, barra blogger, barra youtuber. Me hace sentir excluida y siento como que por no estar en Buenos Aires se pierden muchísimas veces de poder trabajar. Y me parece súper triste y me parece muy decepcionante y se siente mucho la diferencia que hacen con otras youtubers o con otras bloggers que son de Capital. La verdad que eso es lamentable, ya que la inversión que ellos tienen que hacer para mandarnos los productos en un envío es mínima, es mínima. Y teniendo en cuenta que son colaboraciones que uno está dispuesto a hacer sin cobrar un centavo, ¿ok? Entonces, eso a vos te da a veces bronca y te va a decir, ¿sabes qué? No pienso trabajar nunca más gratis con nadie más. Pero, sin embargo, yo pienso y mi mentalidad está en seguir apostando a las marcas que sí apuestan a nosotros estemos en el lugar de Argentina en el que estemos. A veces una desde el interior se siente tipo invisible para las marcas y la verdad es que es bastante feo, bastante decepcionante. Así que eso me tenía un poco bajoneada, después se me rompió la cámara, cuando arreglé la cámara se me rompió la luz y bueno, me faltaron un montón de cosas. Por eso estuve tan ausente, pero bueno, por eso quería estar acá con ustedes y hablarles un poquito de todo esto, del tema de los videos patrocinados y todo lo que me había estado pasando. Y porque he estado un poquito lejos de ustedes durante estos días sin videos. Así que bueno, estoy a full por seguir grabando hoy para que tengan más videitos. Y nada, como siempre les digo, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por su tiempo. Espero que os haya gustado el video, aunque estuvo bastante largo, yo ya lo sé. Pero bueno, esta es la idea del chichat, de que sea algo así donde yo me pueda expresar con ustedes de una forma mucho más natural. Y nada, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Chau!